¡Hola a todos! Estamos en Dados, Madera y Miniaturas. Os queremos ofrecer un unboxing de un juego que hace tiempo que esperaba, Carnival Zombie. Un juego que nos presentaba en la campaña de Kickstarter las opciones de volver a tener el juego después de una segunda reedición. Esta reedición, que es la segunda, aporta más contenido, más modos, incluso más material. También se desbloquearon un montón de cosas. Tiene el sello de Dice Tower, editorial Albe Pavo, y vamos a ver por detrás la caja. Vamos a abrir el plástico, que quizás refleja un poco, y veremos en qué consiste el juego. Es un juego que mezcla mecánicas euro con unas miniaturas preciosas, que se desbloquearon un montón de cosas, como ya he dicho. Vamos a verlo, tiraremos para allá. Como veis, aquí nos explica un poco lo que se desbloqueó, todos estos 33 desbloqueos, pero también modo historia, modo escenario, de 1 a 6 jugadores, 120 minutos, si juegas en la historia, o 45-90 según el escenario. Tenemos opciones deluxe, nosotros entramos a todo, ya digo que hace mucho tiempo que lo baqueé. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste el juego. Representa que estamos en la Venecia. Renacentista, si no me equivoco, y nos atacan zombies. De entrada la caja tiene muy buena pinta, una caja dura, fuerte. Una bolsita bien chula, y vamos a ver contenido, porque parece ser que tiene un montón. Un tableraco, creo que de cuatro alas, a verlo, pero es... ¡Oh, qué bonito! Sí, es de cuatro alas, por los dos lados, espera que lo tengo al revés, para que lo veáis mejor. De acuerdo, se van acercando las olas de zombies, y tú estás como en medio. Bueno, aquí diferentes monstruos, esta especie de mapa, ¿veis? La verdad es que en su momento me lo leí, pero ahora, pues es que no me acuerdo. Esta es la otra cara, supongo que según el número de jugadores. Vamos a ver. Se han excusado, se han mantenido bastante bien la comunicación, pero bueno, han tenido problemas, se ve... Bueno, aquí están las reglas. Perfecto inglés, como os podéis imaginar. Pero no es muy dependiente del idioma, no ser que sea por la historia, ¿no? En algunos momentos, pero bueno. Aquí está. Muy bien. Esto es... Mediolamongai. Otro sistema de juego. Si os fijáis, sí, hay miniaturas. Sí, sí. Que no hace falta en los euros, ya lo sabemos, pero nos gustan. Nos gustan. ¿Veis? Esto es como la campaña, ¿vale? Y los diferentes escenarios. Que esto se desbloqueó. Diferentes escenarios que puedes elegir. Te vienen estas cartitas, como otros juegos, ¿no? Que te vienen como el escenario preparado. Y puedes elegir varios. Aquí está. Dieciséis, creo que se desbloquearon. Hay un montón. ¿Veis? Cada uno te plantea una situación, un problema, una historia a resolver. ¿Vale? Juego cooperativo, juego competitivo. Bueno, se van repitiendo todos, ¿eh? No hace falta enseñarlos todos, ¿eh? Aquí hay... Bueno, aquí hay otras láminas. Es como un plástico así duro, de los diferentes malvados. Un montón de propuestas, como veis, ¿vale? Luego tenemos este... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es... Vale, como una... Yo creo que es como una ayuda. Es como una ayuda. No. Vale, no sé qué es. No sé qué es. Y esta es otra aventura. Sí, es como otra aventura también. Un montón de cosas. Bien, aquí tenemos el cartón. Como buen euro, ¿sabéis? Y tenemos un plastiquito bastante bueno. Protector. Y, pues, las láminas del cartón. Tiene una mecánica muy chula que se va poniendo una especie de cubos para que caigan según si caen. ¿Veis? Las losetas de los personajes. Escenarios. Diferentes localizaciones. Y aquí te vienen los personajes, pero luego también están en miniaturas, ¿eh? Están todos desbloqueados. Estos... Esta es otra. Aquí, ¿veis este monstruo? Muy bien. Y esta última. Aquí está toda esta figura. Es cartón bastante duro, ¿eh? Sí. Aquí se ven estos monstruos. esta es la barca que os decía bueno, no os he dicho una barca pero es la loseta donde se irán colocando objetos y si caen pues bueno, se activa al final bien, una protección bastante guapa y aquí tenemos las miniaturas que hay un locurón, mirad esta que chula está todo bastante bien organizado con bastantes detalles, las miniaturas tuvo problemas con las miniaturas también, dijo el chico bueno después si oís alguna voz es que estamos en un pueblo de vacaciones y bueno, la fiesta mayor aquí tenemos los cubitos diferentes cubitos diferentes tipos peanas para las figuritas una pieza de primer jugador con una especie de como quimera o algún monstruo muy chulo cartitas oh, que guapas las cartitas son como de tamaño yo no diría que serían de tamaño tarot son los enemigos si no me equivoco exacto de unido este está bastante es el que os he enseñado son los enemigos y esta zona diferente aquí en puertas esto se saca exacto y debajo como veis hay más cubos montones de cartas montones de cartas os enseñaré algunas pero no no hacer a todas para no hacer el vídeo largo quiero decir ¿sabéis? sorprendente que es abre fácil vamos a ver si se abre fácil o abre difícil creo que ya está sí vamos a ver cadenas bueno hay como una pequeña ilustración y un texto que es lo que hace la carta evidentemente estas son bueno son como a ver por el reverso reverso sabremos si son a ver exacto son diferentes cartas yo creo que debe ser según el enemigo puede ser sí podría ser ¿verdad? sí está aquí y las otras pues bueno tienen otro tipo de reverso ¿vale? bueno aquí debajo que tenemos las cartas de los personajes nosotros representamos que estamos en una fiesta de carnaval y nos empiezan a atacar zombies pues bueno todo se pone más complicado ¿verdad? mira las guías de ayudas hasta seis jugadores yo no sé esto cómo funcionará hasta seis muy bien bueno entonces aquí esto ya no se levanta creo que debajo no hay nada correcto debajo no hay nada ¿vale? mirad algunas miniaturas más no creo que lo conozcáis es un juego bastante peculiar que me hizo gracia Venecia es una ciudad que me encanta vale no lo cogí por eso pero bueno me gustaba todo este ambiente gótico me gustaba el hecho de que mezclara mecánicas euro con mecánicas un poco más ameritrash bueno me hizo gracia pues bueno este es carnival zombie espero que lo disfrutemos en breve y bueno muchas gracias seguir con las vacaciones nos vemos en las mesas hasta pronto que nos vemos en las mesas Gracias.